La patrulla de la estación San José Tengo un 916 el que comete los hurtos Un 9.05 a estas horas de la mañana A todos los ciudadanos que se dirigen allá A su lugar de trabajo Rápidamente ya 366, 365 Tengo un tipo con las características Un joven, ten morena, pantalonesa Está en el puente Covadonga Rápidamente la patrulla Tengo un tipo de 916 Donde el sujeto estaba desesperado Se escucha la lucha Se escucha la lucha Aquí sale, mira como orilla el señor Ahí lo despoja de sus pertenencias Se va a la huida ahí por el caje Bueno ahí lo traen capturado el cuadrante De manera acertada